Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ya estamos otra vez aquí en Comicueva, ya estamos listos para hacer un review más en este caso de este paquete, de este tripack de figuras de McFarlane Toys correspondientes a Disney Mirrorverse y fíjense que me gusta mucho esta colección de McFarlane, creo que traer a los personajes de Disney así de actualizados basados en este videojuego creo que fue una buena puntada, se ven bastante bien y bastante actualizados, pero lo malo en este caso particular es el empaque ya me ha tocado ver otros personajes, ya he tenido la oportunidad de tener aquí en venta otros personajes de Mirrorverse y me gusta más que vengan como en un blister o en una caja, y de hecho si hay figuras que vienen como en tipo blister bien, de hecho aquí tengo a Zully de Mirrorverse que viene como en tipo blister, entonces pues la verdad es que la elección de caja entiendo que sea a lo mejor por cuestiones de practicidad, pero pues vamos a abrirlos aquí precisamente porque siempre le me gusta abrir las cosas y que ustedes vean de primera mano lo que hay para venta, ya saben que a mi las cajas no me gustan y lo más probable es que terminemos deshaciendo esta caja para armarle unos displays bonitos a las figuras y que a lo mejor se puedan vender por separado, pero bueno vamos a empezar a sacarlas aquí y vamos a ver que show, vamos a empezar viendo que la caja pues ya está vacía es una caja tal cual, oigan y fíjense que están bien montadas las figuras yo creo que me hubiera quedado con dejarlas así y yo creo que más bien hubiera puesto así como que un blister a lo mejor con tres ventanas, una ventana aquí para Ariel, una ventana para Bella y una ventana así para Mulan para que se pudieran ver, creo que están muy bien acomodadas yo pensé que iban a venir fíjense como las Marvel Legends, que ven que las Marvel Legends usualmente cuando vienen en caja y vienen en un interior de cartón y envueltas en una bolsa así a un estilo medio vil, pero no, no, no fíjense que aquí si me gustó, si se vio chido y pues vamos a empezar a romper los embalajes, vamos a empezar a ver a Mulan a ver si viene con alguna agarradera, parece que no, entonces voy a empezar a sacar una por una y aquí tenemos primeramente a Mulan, que viene en esta escala como de 3.75 pulgadas para los que sean fans de esta escala, pues va a estar yo creo que bastante padre ahorita vamos a revisar articulaciones y demás, pero pues vamos a ver con qué viene Mulan en este caso trae una espada, tremendo espadón, viene así tipo Cloud de Final Fantasy viene muy bien, trae su accesorio, luego sigue esta vela de la belleza y la bestia que de hecho yo la he tenido, si alguien me pregunta por qué tiene el color así yo supongo que es porque es la versión, es la versión doppelganger, la versión malvada dentro del juego y es que les comentaba, yo de hecho tengo a Bella, yo tengo a, he vendido aquí a Bella suelta en un envase, en un envase digamos individual, entonces para este tripack supongo que quisieron crear una versión variante de Bella con esta variante de colores, vean con los ojos completamente de colores parejos, son como rosados, así para que se vea completamente perdida entonces está muy interesante y aquí viene su báculo, que afortunadamente lo que me está gustando de este empaque es que las figuras vienen agarradas, pero no extra agarradas lo que viene aquí, pues muy así, muy sueltitas, de una forma muy agradable y aquí el báculo viene, pues de esta forma, y luego finalmente acá tenemos, a quien tenemos aquí acá tenemos a esta, a la sirenita, vamos a partirla aquí con las tijeras este, parece que es el único anclaje que trae, entonces vamos a sacarla así con cuidado aquí está, aquí está, la figura de Ariel, y Ariel es la que más accesorios trae porque con Ariel si estoy viendo aquí que trae este, este báculo y además trae bases entonces vamos a, vamos a abrir primeramente, vamos a sacar aquí el, el báculo aquí tiene, aquí tiene su báculo, muy aluacua mal, eso me late que de hecho me gustó, me gustó mucho porque por ahí tengo a Merman, entonces yo creo que puede ser la novia de mi Merman, entonces aquí está, y aquí está su base que eso es algo que siempre le agradezco al buen tío Todd, que traigan bases las figuras ahí está, esta base está chida, si está, si está durita y si agarra, agarra chido entonces aquí la tenemos, aquí está el blister como tal, vamos a hacerlo para un lado y ahora sí, vamos a empezar a checar las figuras una por una vamos a ver aquí, no dice exactamente cómo se monta la base pero pues yo supongo que tampoco no ha de ser tan, tan complejo vamos a inclinar un poquito y pues vamos a empezar aquí yo creo que vamos a empezar por el orden en que la sacamos vamos a empezar con Mulan, que se me figuró una figura muy parecida a las figuras de Avatar, que estaban en esta escala como de 5 pulgadas es muy parecida, entonces tenemos que Mulan mueve la cabeza la puede mover ligeramente para un lado y para otro muy ligeramente porque el cabello obstruye, puede inclinar la cabeza ligeramente hacia adelante prácticamente nada hacia atrás y eso sí, como pueden ver tiene algo de juego lateral la cabeza, entonces está chida, está chidilla Mulan la articulación de la mano es simple, tiene articulación 360 pero no tiene ah sí, miren, también puede articular hacia arriba y hacia abajo muy limitada hacia arriba y hacia abajo por la armadura pero sí tiene articulación 360, entonces está chida está chida, luego tiene la articulación de brazo en el codo puede articular 360 grados como pueden ver y me parece que también puede doblar en una articulación simple no demasiado pero puede doblarla y luego a continuación la mano no trae articulación, luego vamos a ver aquí el cuerpo vamos a ver, el pecho no trae articulación, es una figura de articulación simple y lo que sí estoy viendo es que hay articulación en la cintura si se dan cuenta la cintura te permite rotarla 360 grados hasta por eso, ahí está 360 grados no hay articulación de piernas que le permita abrir pero si hay una articulación de bota la bota le permite girar y pues tanto más y ya es una figura con articulaciones digamos básicas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de articulación una figura básica y ahora viene la prueba de fuego, la espadita que esta sí está, pensé que iba a estar muy difícil por la entrada pero no, fíjense que no es difícil de colocarse y pues sí se ve bien maciza así con su espadota esta Mulan entonces se ve padriurix a lo mejor lo único que yo le habría integrado para que quedara perfecta sería como una base porque la espada es tan pesada pues que sí se vea un poco difícil que la pueda levantar pero miren, con ponerla así la figura se levanta se sostiene sola entonces queda queda chida sí, sí queda queda bien a ver, vamos a ponerla por acá vamos a inclinarle un poco la espada ándale vamos a ponerla por acá atrás no sé si recargarla o vamos a hacerle un poquito la espada para enfrente para que pueda sostenerse listo, aquí está la buena Mulan ya sostenida con su ah no y es que es eso, ¿no? parar figuras es un arte entonces vamos a poner aquí a Mulan a lo mejor es por donde la estoy poniendo aquí ahora sí la prueba de fuego porque esta base lo que les digo es como una base no es estable sino que es dura pero miren ya la pongo fuera de la base y ya se puede parar perfectamente a razón de a raíz de de este espacio entonces vamos a ponerla por aquí mientras vamos con la siguiente que va a ser esta que va a ser esta bella y bella igual ahora sí vamos a ver aquí tiene su articulación igual está limitada por el cabello y por la capa pero sí, en teoría podría mover la cabeza 360 grados entonces no me la puedo hacer ligeramente hacia un lado y hacia el otro puede moverla ligeramente hacia arriba ligeramente hacia abajo las manos puede levantarlas igual que Mulan puede moverlas 360 grados pero está obstaculizada por la capa puede levantarlas ligeramente pero también está obstaculizada por la capa tiene movimiento de brazo pero la verdad es que aquí sí está muy duro no lo voy a forzar demasiado porque la neta es que esta al menos que tengo aquí si me salió duro creo que igual que a otras figuras de McFarlane les convendría bañarse en agua caliente para aflojar las articulaciones y que pudiera articularse pero bueno convengamos en que tiene una articulación de codo a continuación vemos que también tiene articulación de cintura igual que Mulan no tiene articulación de piernas pero sí tiene articulación de bota o sea tiene los mismos puntos de articulación que Mulan y igual que Mulan tiene articulación de 360 grados en el brazo como pueden ver está chida está chidilla y como accesorio trae tremendo báculo aquí con la rosa de la bestia se lo voy a meter aquí por abajito y pues la verdad que se ve bastante bastante bien igual siento yo que si se para se va a ir hacia enfrente entonces vamos a ponerla aquí afuera de esta parte yo supongo que aquí no nos va a costar tanto tanto este pararla aquí el problema que estoy viendo principalmente con Bella es que tiene los piecitos súper chiquitos así que creo que si le hubiera convenido en el caso de de esta figura el hecho de que el buen tío Todd nos incluyera un par de basecitas extra que sirvieran para soportar estas figuras sin embargo se ve bastante bien el precio de estas figuras anda oscilando si no mal recuerdo cuando las vi en tienda departamental porque esto si me ha tocado verlas en tienda departamental andan como en unos 45 dólares aproximadamente el juego de las 3 pero como todo lo que tienen las piezas de McFarlane es que conforme va pasando el tiempo van bajando y si me ha tocado ya verlas más baratas ya me ha tocado verlas en 40 o hasta en menos el pack de las 3 entonces se va haciendo ya cuando ya lo sumas en paquete dices oye pues si creo que si conviene y ahora vamos por la que está en 7 pulgadas que es esta Ariel que es más grande que las otras que están en 375 entonces vamos a ver aquí a esta Ariel que tiene movimiento primeramente de cabeza vamos a forzar todo lo que se puede para ver si si hace el movimiento de la niña el exorcista si tiene 360 grados en cabeza Ariel si puede rotarla por completo nada más de la cabeza se mueve yo pensé que a lo mejor el pelo pero miren la cabeza tiene buen movimiento excelente movimiento lateral excelente movimiento lateral le está ayudando que tiene un ball join ahí en la cabeza se ve súper bien entonces tiene inclinación algo de inclinación adelante y fíjense que si tiene algo de inclinación hacia arriba obstaculizado obviamente por el pelo tan largo que tiene pero no la verdad que su movimiento de cabeza no tiene no tengo queja movimiento de brazo puede hacer puede levantar un poquito por arriba de la horizontal lo que me gusta de las McFarlane es que ya traen movimiento de mariposa limitado pero trae algo de movimiento de mariposa como pueden ver luego trae movimiento de bíceps trae doble articulación en brazo eso también me gustó miren como se ve doble articulación en brazo y luego vamos a ver la manita tiene articulación en mano vean nada más como dobla hacia adentro y puede doblar también muy bien hacia afuera tiene movimiento de 360 grados en la mano eso también me gustó bastante creo que es una figura muy bien articulada y lo mismo para con su otra manita tenemos aquí hay que doblarla hacia afuera para que quede bien articuladita ahí está y luego vamos a ver tenemos en el torso tenemos movimiento de cintura aquí lo pueden ver son 360 grados pero parece que también tiene tipo ball joint entonces le permite la cintura también moverse de forma lateral excelentemente ya vieron también esto supongo que permite si ya lo sabía inclinación hacia adelante si está chido e inclinación hacia atrás lo cual creo que para su cuerpo de sirena está súper chido luego tenemos pues la colita que está así pues ya no tiene mucha articulación porque es una colita de sirena yo creo que a esto yo para que fuera perfecto yo le habría incluido así como un alma de alambre para que la cola pudiera flexionarse pero pues no me quejo está bien y tiene este blanditas las aletitas para que tú las puedas este articular la verdad es que si si me gustó mucho y en esta ocasión vamos a ver a ver cómo montamos ahora sí la basecita esta base de sirena que aquí ya ya acomodamos en esta parte y creo que la parte de abajo no es tan difícil de meter creo que está fácil miren entra en esta forma y algo que me parece bien es que la base tiene aquí también un piquito por si ustedes también la quieren utilizar para poner algún personaje este aquí yo creo que hubiera convenio que estas dos trajeran también basecita o que se pudieran pegar que tuvieran un hoyito para que se pudieran pegar en cuanto a accesorios como ya les había dicho la sirenita incluye además de la base incluye su este aquí su este vamos a ver su báculo estilo tritón como sería un arpón este báculo tipo arpón lanza si es como una lanza tipo arpón aquí la tenemos a la sirenita guerrera está muy bien me gusta me gusta aquí está y acá vamos a ponerle su basecita yo supongo tampoco dice de dónde pero yo supongo que lo más apropiado es agarrarla de la cola ah sí mira les iba a decir la voy a agarrar o de la cintura no pero creo que se ve bonita de la colita a ver vamos a ver cómo se ve de la cintura a ver dónde queda dónde queda mejor vamos a abrirla ligeramente ándele ahí está la base ya abierta ahí está abiertita y vamos a agarrarla ándele ándele ahí queda súper bien en la cintura yo creo que está hecha para agarrarse de la cintura porque si la cola queda casi hasta abajo eso está bien ahí está y vamos a poner actualmente aquí vamos a poner la mano por atrás así como que tiene esta base por acá así como que tiene esta mano por acá y así como que tiene esta esta cabechilla por acá vamos a ponerle aquí su pelito vamos a ponerle aquí y pues la neta es que se ve de pelos esta sirenita entonces como ven vamos a ponerla por aquí en medio y pues así quedan estas tres figuras de mirrorverse la verdad es que si me gustan si me gustaron mucho yo creo que el paquete vale mucho la pena y pues para que sea todavía más accesible yo creo que lo que vamos a estar haciendo aquí es que vamos a estar dividiéndolas para que cada quien adquiera la que más le gusta ya sea que sea fanática de la bella y la bestia de Mulan o de la sirenita y pues algo que me gustó mucho y me recordó mucho a una suscriptora este hay un saludo ahí si me está escuchando esta suscriptora me acuerdo de que tenía una suscriptora que siempre me estaba preguntando por artículos de Mulan porque era muy muy fanática de Mulan entonces este es el momento ahora si como dicen el dicho atásquese que hay lodo pero ustedes díganme que opinan a mi la verdad que algo que me gusta de McFarlane es que está agarrando muchas licencias y Mirrorverse pues es otra más de estas licencias que tiene entonces pues les digo me gusta mucho que la compañía esté apostando por hacer figuras de muchas temáticas porque pues no deja ninguna persona queda digamos insatisfecha siempre hay algo para todos por eso es que por esto y por muchas razones más es que McFarlane entonces actualmente es una de mis compañías favoritas en cuanto a producción de juguete me gustó díganme ustedes que opinan los escucho en caja de comentarios díganme si ya conocen esta colección y este pues que más que más digo este seguimos aquí en contacto nos vemos en un próximo video y pues como siempre digo hasta la próxima nos vemos en un próximo